familia ya está a punto de terminar las clasificatorias del campeonato mundial y como saben la siguiente semana debería estar llegando una nueva pan hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links y hoy vamos a analizar las cartas que podría estar tocando konami o incluso liberando en esta nueva van list como siempre recuerdo esto no es algo que vaya a pasar sí o sí es más como para diversión es más un análisis y también que no es algo que queramos que pases digo porque idealmente lo mejor sería que estarán nuevos decks y que los nuevos decks fueran desplazando a los anteriores y listo así no tuvieran que tocar nada nunca pero bueno al no vivir en ese mundo ideal pues tienen que tocar algo vale empecemos a analizar los datos primero que nada el competitivo las clasificatorias precisamente el top de los tops players pero gracias todavía no ha terminado el campeonato grabando esto por la mañana del sábado pues seguramente cuando vean el vedito habrá cambiado un poco los datos pero por como hemos visto ayer y como hemos visto hoy casi siempre son los mismos personajes los mismos de que por ende vemos a revolver que es rockets tenemos al bandido kit que es orcus vemos a yuja y yuto que son o dais pero ojito varios de estos o dais también son o dais or también vemos allí su que es orcus y vemos a jugo por ahí también que son los espíritus entonces vemos alrededor de cuatro de que luego si nos pasamos a la clasificación de popularidad aquí podemos ver qué es lo que más se juega dentro del juego en sí no nada más por los más tops y en primer lugar vemos de nuevo a orcus y luego de eso vemos precisamente los o dais luego también tenemos a spirit y seguidamente tenemos a los rock entonces de la misma manera vemos cuatro de de que luego vemos otros decks como héroes pero los primeros cuatro son los mismos y por último lo que se está viendo en torneos y cosas así como verán también vemos más orcus que cualquier otra cosa luego tenemos a los spirit roids pero tenemos o dais y luego tenemos rock es muy cerca estos últimos tres ojo o dais la mitad son o dais por bien los podemos poner que son 46 or pero si de la misma manera vemos los mismos cuatro de entonces creo que es una apuesta segura decir que estos son los que va a tener en la mira conami en especial ahora entonces vamos a analizar el deck de orcus primero que es el que estamos seguros que tienen que tocarle algo primero que nada porque es tan bueno este deck porque con una sola carta pueden hacer muchos combos ejemplo el más sencillo el reciclador de chatarra tira un monstruo máquina al cementerio tiramos este o tiramos el otro y ya con eso podemos empezar a hacer más invocaciones pero también tenemos muchísimos monstruos que pueden crear tokens o que pueden hacer una segunda invocación son dos invocaciones especiales que te hacen un link 2 y ya del link 2 nos pasamos a la sirena y ya la sirena saca a este orcus y ahora sí ya empieza a hacer todos tus combos entonces el problema con este deck es que tiene muchas muchísimas formas de poder iniciar combo y esto lo podemos dividir en dos caminos de hecho uno es el que invoca varios monstruos para poder hacer un link 2 cualquiera de los caballeros de pesadilla y luego pasarse a la sirena el otro es con el reciclador de chatarra es el único en esta otra sección porque porque éste tira al cementerio un monstruo y a partir de ahí empiezas en si el combo or ya no necesitas pasar por sirena entonces aquí que es lo mejor que podrían tocar pues bueno tenemos principalmente dos opciones la primera es sencillamente prohibir sirena ya sin sirena quitarías todas las opciones de otras invocaciones ya sí o sí quisieran llevar este huella 3 simplemente ya que es el único que va a poder iniciar con entonces básicamente le estarías dando mucha consistencia con tan sólo prohibir esta carta y es que sí o sea si no se hace algo con ella se va a seguir usando se va a seguir mezclando orcus con todo entonces creo que eso es de lo mejor o también lo que me sugirieron en el chat del youtube morado puede limitar esta a uno ya estando a uno pues obviamente no puedes usar las dos y pues ya con eso pues sí o sí vas a quitar la sirena es como si verás prohibido a la sirena ya que el objetivo de la sirena sacar a esta precisamente pues sin estar la sirena no funciona así que pues sí creo que la gente va a preferir dejar una copia de ésta el problema es que siento que es un golpe un poco más grande a algo que no necesita ser golpeado entonces yo creo que mejor irse de raíz y prohibirlo nada más vale y la mayoría pues opinó lo mismo de que si serena se tiene que ir de alguna manera vale pero aparte de eso también podrían tocar alguna otra cosa pues bueno precisamente hice una encuesta del chat de twitch a ver qué opinaban ahí ven un montón de otras opciones por si quieren dejar en los comentarios que es lo que cree que vaya a ser conami y la mayoría mencionó que limitar las cartas de magia y trampa a tres porque porque ya con eso ya quitarían sí o sí digo que siempre usan un robo y una carta de trampa o dos robos hay siempre usan a más dos cartas los de limitar esta carta a tres simplemente haría que ya no se jugaran tantas estables limitadas a tres pero también aquí yo opino que lo mejor sería limitar el chatarra de nuevo a tres ahora lo único malo con esto es económica si nunca se ha retractado de sacar algo de la van list que hay siempre que saca algo de la van list le da la vuelta de una u otra manera para no volver a tocar lo mismo pues como éste ya estaba tres antes no creo que lo vuelvan a tres pero sí yo creo que sería lo ideal porque así estás matando un camino al prohibir sirena y también le están limitando muchísimo el otro camino al limitar esta tres ya le quitas sí o sí todas las cartas stay force de tres pero regresando a las más trampas también otra opción sería nada más limitar está a uno ya con eso le quitas un poco de poder de robo pero obviamente si prohíbes esta pues ya no es tan guapo esa limitación así depende mucho de qué es lo que hagan con sirena nos pasamos al deck de odai aquí la verdad es que los siguientes tres pues no no hay un orden particular porque prácticamente los tres están en el mismo nivel pero bueno estoy mostrando el deck de odais el puro no el deck de odais or es posible que este deck ni siquiera lo toquen porque como dijimos la mitad de los decks de ellos es por odais orcus pero la verdad es que es por sí solo es bueno el deck pero también tengan en cuenta es muy nuevo lo bueno es que tiene muchas cartas viejas como por ejemplo el bufón o también las cartas de la anterior estructura o igual el llamado entonces si hay varias opciones de cartas que podrían tocar en este deck pero lo que la mayoría comentó en el chat del youtube morado ayer precisamente es que lo mejor sería tocar simplemente la habilidad y es que si la habilidad prácticamente te hace todo estoy preparando un vídeo hablando de eso precisamente que las habilidades hacen todo el trabajo y por la más representativa ahorita es péndulo rabioso que prácticamente regala tres monstruos así que si no se quieren perder de ese videíto no olviden activar el botón de la campana justamente al lado del botón de suscripción y también con eso apoyan muchísimo al canal pero qué es lo que podrían tocar de esta habilidad en sí y una de las opciones de hecho la última que me dijeron en el directo de ayer es que una de las elecciones sea que el extra deck solamente a dragones entonces solamente este sí este sí todos los monstruos odais ya sean sincro péndulos xx lo que sea con dragones entonces si también se van a poder usar y pues no le estás destruyendo tal cual todo pero si le estás quitando varias opciones de negadores morador dejando caracha entonces le estás quitando un poco de su poder pero no lo estás matando así nada más lo restringerás a odais por ejemplo entonces le estás dejando otras opciones de sincro otras opciones de ex y dragones muy bueno entonces no sería matar o también este comentar rápidamente que como es una habilidad nueva casi nunca tocan tan rápido las habilidades pero si ha habido sus momentos y otra opción tenemos pues bueno la otra es que no te agregarán tres monstruos digo porque saca dos monstruos del deck al extra deck y aparte te regalan un monstruo en la mano entonces aquí puede ser de muchas maneras el que no te agreguen tantos monstruos una es que no saque el monstruo que no es el odais el mago otros también dijeron que en lugar de agregarte está la mano que este fuera el segundo monstruo en el extra deck la otra es que de plano no te agreguen este monstruo pero que si puedas sacar tanto el odais como el mago al extra deck y la última que creo que es la más fuerte de todas es que las escalas cuando actives la habilidad te nieguen dichas escalas ya con eso por ejemplo el bobo ya no va a poder recuperar una carta ya esos dos monstruos que se fueron solamente vas a poder invocar uno de ellos y con todas estas opciones si se fijan es un monstruo menos si se fijan es prácticamente que tu deck siga siendo útil pero que tengas que tener más monstruos de nivel 4 precisamente para poder intentar hacer un exit el dark rebellion principalmente y ya con la habilidad para para la emoción péndulo más bien sacar el odais y al mismo tiempo ya con ese toquecito obligarían a la gente porque algunos no usan el nuevo mago de nivel 4 pero sí prácticamente ya que obligarían a que la gente se vaya a buscar unos cuantos de estos porque porque es un muy buen buscador de escalas y aparte un monstruo nivel 4 entonces es la mejor opción para rellenar pero bueno díganme ustedes qué es lo que creen que deberían de hacer a decir tu otra opción era que solamente pudieras usar péndulos de principal péndulos artistas amigos magos u odais y así ya quitarían las opciones de invocaciones extras como jinx o la dama cosmos entre otros pero déjenme en los comentarios qué es lo que opinan nos pasamos al siguiente deck el deck de speedroid este es un deck muy nuevo pero ojito así como el de odais si tiene varias cartas que son viejas como por ejemplo el yo yo también este güey y también el dado hay la mágica perdón entonces si hay opciones para que le toquen al estar y yo creo que si tuvieran que tocar algo si sería las cartas en sí no creo que toquen la habilidad por el momento ya que pues es lo que te da jugabilidad con el deck tirar algo del cementerio revivirlo con el yo yo ya luego la otra parte de la habilidad ya que tienes a este güey puede sacar otra vez el dado y ya con eso puedes hacer un sincro hoy para entonces yo creo aquí lo mejor sería limitar dos cartas a tres simplemente o sea quiere decir el yo 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 creo que sería lo más ideal más alguna otra carta como por ejemplo este que también quieres hacer varias invocaciones o este que si es sí o sí lo quieres en el deck entonces ya con eso reducirías a una sola copia de este y a dos copias de el joy o también que nada más limiten una sola carta y que alguna de las staples ya sea el ciclón o el libro esté limitado a tres pero ciclón como dijimos acaba de ser liberado entonces no creo que lo toquen la otra es el libro que ya habíamos hablado de esta en van mis pasadas habíamos predicho que debería estar limitada a tres porque se sigue usando mucho es una muy buena carta para impedir en negaciones entonces si konami quiere seguir vendiendo sus negaciones lo mejor sería limitar hasta tres y ya con eso así nada más limitan una sola carta de estos a tres para que no puedan usar las tape pero bueno la mayoría del chat en el directo de ayer mencionó bueno estaban 50 50 entre que sí y no vayan a tocar este deck yo estoy más a que todavía no lo van a tocar porque es muy nuevo y por último tenemos el deck de cohetes de la misma manera que con speedroids hicimos una encuesta de si lo van a tocar o no y la mayoría votó porque no debido a que únicamente está ahí por es una muy buena contrarrestación a odais ejemplo le hacemos este wey quitamos a este bueno se auto destruye este ya con eso le quitamos el dragón curioso y listo ya no puede hacer su habilidad ya lo matamos prácticamente entonces debido a que está más por el meta actual pues bueno si tocan los decks del meta actual siento que ya no es necesario que toquen esta cosa y lo mismo opinan las demás personas que no están poderosos así es muy bueno pero que ahorita está en el competitivo debido a que es una muy buena contrarrestación pero ustedes digan los comentarios si creen que van a tocar este y si es así cuáles cartas podrían tocar y bueno ya con eso nada más nos quedan las cartas que podrían salir de la banlist la verdad es que casi siempre son las mismas cartas así que les sugiero ver mi otro videíto ahí digo muchas muchas cartas pero bueno nada más quería agregar unas cuantas cartas como por ejemplo hola tornado no me acuerdo si ya lo había mencionado en el otro o no pero si este podría estar limitado a uno y no es que vaya a romper las cosas y la otra carta que quería mencionar es la esclusa porque incluso ahorita con las fichas la mayoría mencionó de que no pues primero el ciclón del cosmos y luego cáliz prohibido en lugar del agujero trampa esclusa entonces ya la esclusa está perdiendo un montón de fuerza digo obviamente ahorita contra los péndulos es muy buena pero incluso si no se usa tanto y es que más que nada porque está limitada a tres y como hay mejores cartas limitadas a tres o solamente prefieres esas otras entonces siento que liberar esta te haría una muy buena opción para tus fichas para las siguientes fichas que nos regalen pero ya no me extiendo más con este videíto ya está muy largo digan ustedes qué opinan en los comentarios cuáles cartas ustedes creen que van a tocar con a mí por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerda dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye